Y hablando de música con Samuel Martín, pianista segoiano, que el próximo sábado estará en el Teatro Real, pues seguimos avanzando con música y vamos a seguir avanzando con folclore y con danza. En un instante les contamos. Rosa Velasco, directora del Festival de Danzas de la Esteba y presidenta de la Asociación Cultural Grupo de Danzas de la Esteba. Bienvenida, vive Segoia. Buenos días y bien hallado y con muchísimo gusto de estar con vosotros aquí. Gracias por acompañarnos. Y es que se acerca, se acerca la cita, 36ª edición ya. Sí, sería la séptima, ¿no? Pero bueno, por la pandemia, pues es la... Seguís de pronto, ¿eh? 36, ya. Bueno, lleváis 82 años en marcha, ¿no? Claro, nosotros venimos de la trayectoria de aquel grupo de mujeres que se pusieron en marcha, tanto en Segovia como en muchísimas provincias de España, con la Asociación Femenina, recuperar el patrimonio inmaterial e investigar y representar esas danzas por muchos sitios de España y de fuera de España. Y venimos de ahí, ¿no? Por la trayectoria que hemos tenido, de gente, del movimiento que hubo cuando tuvimos que hacernos asociación cultural. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Intentando coger y mantener ese testigo con muchísimo respeto y muchísima dedicación para que esto continúe. Porque aquí estamos todos, estuvieron ellas, luego hay otra gente, estábamos de paso, ¿no? Entonces hay que mantenerlo. Claro, oyéndote hablar es labor de investigación, labor de respeto y labor de hacer cantera, que eso es fundamental para que continúe. De las tres patas, ¿qué es lo que más cuesta? Pues quizá la cantera. La cantera de gente pequeña y sobre todo de varones, de hombres. No sé por qué, pero siempre hay carencia en chicos, pero no en Segovia solo, en los grupos que tenemos relación de toda España. ¿De toda España pasa lo mismo? Sí, siempre, pasa, pasa. Y cuando la pandemia fue un punto un poco jorobado. Sí, porque nosotros la escuela, seguimos teniendo la escuela y sí que bajó el número. Nos mantenemos con bastante número de alumnos, pero en general en España sí que ha bajado el interés. No el interés, el interés se tiene, sino la dedicación. Porque luego en el público, el perfil que va a los festivales, si habrá igualmente varones, el interés es el mismo. Sí, nada más que a lo mejor es un poco la pereza o el ponerse en manos de las danzas o de quien la da. Y fíjate que en la Esteba lo da Fernando, que no es por nada, sino que también es un hombre. Hay chicas, porque le ayudan a Fernando, compañeras del grupo mayor, pero que hay indistintamente hombres y mujeres que enseñan las actividades. Pero bueno, siempre ha sido un poco reacio el hombre. Por eso hay que mantener vivo y mantener a ultranza las danzas de palos que hay en la provincia de Segovia y que hacen los hombres. Te iba a decir que somos reticentes a bailar cualquier cosa. Si es verdad que nos cuesta un poquito más dar el paso. Y sin embargo, si retrocedemos en la historia, eran danzas que hacían los hombres al principio. Sí, sí, sí. Exclusivamente los hombres. Exclusivamente los hombres, sí. Eso sí. Y no hemos sido capaces de continuar. Bueno, claro. Muchos pueblos todavía tienen nada más grupos de danzas de hombres. Están dando cabida a las mujeres. Y sí que es verdad que en ciertos pueblos, como Arcones, hay danzas de palos de mujer. Pero bueno, ya un poco más posterior. Pero bueno, las danzas de palos siempre han sido de hombres. Y de hecho, quien danzaba delante de la Virgen o del Santo o quien recibía esas autoridades, como la entradía en este caso, son hombres. Exclusivamente hombres. Quien baila la entradía con mujeres es erróneo. Lo puede hacer, pero habiendo hombres, solamente hombres. ¿Por qué? Porque no es por marginar a nada, sino porque, bueno, pues es una cosa que lo hacen. Era el hombre quien hacía el recibimiento y la danza de la entradilla la ejecutaban hombres. Importante es el contacto con grupos de toda España. Este año nos está 36ª edición del Festival Folclórico Internacional de La Esteba. ¿A quiénes vais a traer? Pues lo hemos tenido difícil. Lo hemos tenido difícil, sí. Porque, bueno, vienen dos grupos que ahora los nombraremos, pero teníamos otro grupo u otros dos para poder traer, pero bueno, para luego barajar un poco la posibilidad de número, cachés, gastos, etc. Y también porque como estamos metidos en un circuito del CIOF, estamos en medio de dos circuitos del CIOF, pero ha sido este año y los visados están muy, 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 muy mal. Los visados para traer grupos de África o traer grupos de América Latina están muy mal, muy mal. Porque hay grupos que tienen que tener visados sí o sí. Pero aquí que han llegado, llegarán de Croacia, Serbia... Croacia nunca ha venido a Segovia, como Croacia, como Croacia no ha venido nunca a Segovia. Serbia, sí, Serbia vino, un grupo de Serbia, hace, yo creo, 14 años o 15, pero bueno, hay que renovar. No intentamos repetir país de un año en otro y solemos intentar que sean por lo menos 4 o 5 años de diferencia. Aunque es otro grupo, porque aunque venga, es como nosotros cuando vamos al extranjero, va a España, pero igualmente va a ir a Salamanca, como ha ido a Cádiz, como ha ido a Barcelona. No somos nada de parecidos. Pero parece que es España o Serbia, y son grupos, según su región, pues bailan de una manera o de otra. Hace un momento hablábamos de la música, de la música clásica en este caso, como un lenguaje universal. Te iba a preguntar si la danza es un lenguaje universal. ¿Vengan de donde vengan? ¿Siempre entendemos o nos parecemos en algo? Sí, porque las tradiciones, yo creo que igual que, hombre, alguna tradición es muy, muy, muy del sitio, pero la tradición de una danza que corteja el hombre a la mujer o una danza de gracias a por la naturaleza o una danza que se festeja porque la fiesta del patrón o de un acontecimiento del lugar, pues es la misma aquí que en Serbia, que en Kenia, que en Madagascar, no sé cómo decirte. Pero bueno, siempre se explica en el festival el motivo de la danza o qué representa esa danza del grupo que la está ejecutando. De aquí participarán de Málaga, de Salamanca y, en este caso, de San Pedro de Gailles. Sí, hacía ya mucho tiempo porque, claro, en la provincia vamos recorriendo los grupos que hay más notorios. Todos son respetables, pero bueno, intentamos traer un poco más la autenticidad del pueblo que sigue festejando sus fiestas desde antaño, ¿no? Y este año pues ha venido San Pedro de Gailles. El grupo de Salamanca, que es de Miranda de Castañar, es un grupo que o vas a Miranda de Castañar o no lo conoces. Entonces, el año pasado también trajimos al grupo que venía de Soria, que es igual. O vas allí porque no salen. No salen. No salen. Entonces, pues tienes que ir allí. Y es un grupo que danza los hombres y las mujeres con sus trajes antiquísimos. Las mujeres les cantan y hacen la ejecución de palos. Son grupos de paloteo porque, sinceramente, lo que está vivo, lo que es más auténtico, son las danzas de palos. Y no salen de sus localidades porque es tradición y cuando les ofreces venirse aquí, enseguida aceptan o les cuesta? Bueno, pues nosotros contactamos con el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento les preguntó al grupo de danzas si podía salir, quería salir o cómo. Entonces dijeron que sí y, bueno, van a venir. Pero que son cosas que si no vas, pues no las ves. Porque no hacen festivales, no recorren. Y a lo mejor luego, pues, van, ¿no? Pero bueno. Bueno, a lo mejor les animamos. Claro, sí, sí, sí. Pero son gente que se reúnen para su fiesta en la localidad. Luego salir, pues a lo mejor salen por cercanías, pero no se desplazan más lejos. El 36ª edición, 12, 13 y 14 de julio, desde el viernes y hasta el domingo. En un año, Rosa, que ha estado difícil, ¿no? Complicado. Sigue estando difícil. Sigue estando difícil. Cuéntanos cómo está la situación. Pues como estaba en octubre, sin saber qué. Sin saber todavía nada. Es decir, se avanza el trabajo. Hablo en cuestión de la concurrencia competitiva. Sí, 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 claro. Porque la diputación nos está ayudando. Nos dijo ya lo que podía aportar. Caja Viva, Caja Rural también. Y bueno, avalados por Facide, por CIOF, en cuestión de apoyo. De apoyo. Luego contamos que estamos contentísimos que el Festival Itinerante vaya por primera vez a Bernuide Porreros. Porque el Festival Itinerante, según el pueblo, pues lo acoge. No, Carbonero está desde siempre. Que es una prolongación de la Esteba. O una unión de Carbonero con la Esteba. Pero este año ha surgido Bernuide y estamos muy contentos que lleven allí un grupo aval de Serbia. Y también a Carbonero para Serbia. Y bueno, pues otros pueblos como ha sido Valverde o Fuente Pelayo o La Granja. Bueno, pues en su momento este año han decidido que no podían. Pues al año que viene se intentará. Pero estamos contentos con Bernuide y Carbonero. Entonces, salvo esos apoyos, en cuestión de la concurrencia competitiva no sabemos nada. La presentamos lo que teníamos que presentar. Eran 90 días después de la presentación. Bueno, como tal, de tope, ¿no? Desde un día, 90 días. Y yo creo que vamos por el 80 y tantos. ¿En 10 días sabemos algo? No lo sé. Si se podrá saber o no, no lo sé. Bueno. Y es jorobado porque nosotros estamos bastante mal en cuestión. ¿Por qué hacemos el festival? Pues porque lo hacemos. Porque lo tenemos que hacer. Por mucha voluntad. Sí, por mucha voluntad. Y creo que la gente lo apoya, lo valora. Que tenemos que tirar para adelante con lo que tengamos económicamente. Yo creo que no es así. Porque es un festival de una asociación sin ánimo de lucro. Que siempre aporta dinero para que se haga ese festival y sus actividades. Porque bueno, pues no va a pagarlo todo el mundo. Las instituciones y ahí estoy de acuerdo. Pero, no sé, creemos que los proyectos o las actividades que tienen una larga trayectoria, como la Esteba y otras que todavía están esperando la resolución de concurrencia competitiva, yo creo que hay que mantenerlas. Mantenerlas, me refiero, no solamente el apoyo. El apoyo institucional y económico. Porque bueno, pues va hacia la ciudad. No sé, creo que nos debemos, vamos a decir, en un respeto por esa trayectoria de actividad de tantísimos años. Está demostrado. Entonces, bueno, pues oye, si llevamos tantos años es porque gustará a la gente, será bonito, llevamos el nombre de Segovia internacionalmente. Vienen grupos. Es un aporte de cultura a la ciudad. Un aporte de cultura a la ciudad y a la provincia. No olvidemos esa labor que hacéis de conexión. Tú hablabas ahora mismo con los diferentes pueblos. Es decir, es una cohesión a través del folclore, en este caso, de la tradición. Que es importante poner en valor también. Por supuesto, porque ya vuelvo a reiterarme que muchos pueblos, por circunstancias, este año no pueblan, el año que viene podrán, pero que sí que quieren colaborar con la Esteba y llevar un grupo internacional. Porque bueno, llevar un grupo del sitio. Todos vienen de su país de origen, los que vienen a los festivales de CIOF y de FACIDE. Entonces, venir un grupo, por una cantidad de dinero que aportan a la Esteba, por la colaboración, pues creo que está bonito que tengan en su municipio el disfrute de ese patrimonio internacional que les llevamos. Rosa, ¿en qué ha variado o en qué ha tenido que variar a la fuerza la edición de este año con respecto a otras ediciones? Pues en decisión de grupos. En decisión de grupos, pues nosotros en octubre, en noviembre, teníamos que saber si la colaboración económica, que es la mayor que da el Ayuntamiento de Segovia, podíamos tenerla, pues para saber qué grupo podemos traer, qué no grupos, qué número de gente, qué no número. Y como no sabemos todavía nada, pues bueno, hemos intentado, íbamos a arreglarnos a traer a tres grupos, tres, pero bueno, por los visados no ha podido ser, que vendrá el año que viene, si Dios quiere, pero claro, es que son muchos cábalas, ¿no? Y entonces nosotros ya lo que teníamos ahorrado, lo que tenemos ahorrado, se está acabando. Y claro, yo creo que los hospedajes, la megafonía, todos los gastos que conlleva, hay que pagarlos, porque son industriales de Segovia. Que otra cosa quiero decir, nosotros tenemos unos 36 colaboradores o patrocinadores en la medida que pueden de aportar dinero, que son industrias segovianas. Ya llevan cuatro años con nosotros, se van aumentando, algunas por circunstancias no pueden, y entonces dicen, bueno, este año no puedo, pues el año que viene. Pero son 36 colaboraciones de industrias segovianas, en la medida que pueden aportar dinero a la Esteba, y entonces hacen un apoyo grandísimo. Entonces, si tenemos el apoyo de esas industrias, esos particulares, la gente, nosotros somos sin ánimo de lucro, y en el acueducto no se puede cobrar entrada. El arranque precisamente allí, bajo el acueducto, el próximo viernes a las 8 de la tarde. Sí, los tres días son de 20 a 22. Toma ya. Lo dejo ahí porque el domingo no sé qué va a pasar. La presentación oficial, y te agradecemos que estés aquí previamente hoy, la presentación oficial es mañana. Mañana en el local de la Esteba hacemos una rueda de prensa para presentar el festival. En la plaza de El Salvador, donde está la escuela. Sí, donde tenemos la sede de la Esteba. Sí, donde está la escuela de la que quiero que nos hables para ver si animamos a esos segovianos pequeñitos que tienen que crear cantera. Pues mira, la escuela surgió en memoria de Mariano Silverio. Porque, bueno, porque es que se lo debiéramos, sino que como que el que dice lo reclamaba. Entonces nació, pues porque, oye, Mariano empezó de chico con su familia, es el más antiguo del año 42, es el que falleció ya, ¿no? Pero desde el año 42 estaba en los grupos, en los grupos de sociofemenina, en la Esteba, y era, pues, además de hecho se llama el festival Mariano Silverio, ¿no? Y ahí es el reflejo de que Mariano con sus hijos y con su familia, pues iban recorriendo los municipios, las fiestas, entonces bailaban, tanto yo y la familia bailaban, hacían un espectáculo antitiriteros. Entonces, pues, era un poco el homenaje y el tributo que las danzas de Segovia, yo creo que ya era el reflejo de la Esteba, que es la que puso en marcha el festival joven, y ahí en la escuela, pues, bueno, pues tienen que aprender y hacer y conocer, ¿por qué no? Simplemente, pues, ponte a bailar, te enseñamos los pasos, sino que les decimos por qué se bailaban, un poco les ponemos los vídeos, Fernando les pone los vídeos, les dice por qué, por qué no qué, el paloteo por qué se hace, cómo se hace aquí en este pueblo, en nuestro otro pueblo. Bueno, tenemos un conocimiento por parte de Fernando, que es un editor artístico muy amplio por la familia y por lo que él luego ha intentado investigar. Y somos, pues, un grupo que tiene muchos paloteos recogidos de la provincia de Segovia, que se hace en Arpones, en Fuertepelayo, en Mudrian, en muchos pueblos, en Abades, tenemos esos paloteos recogidos y las danzas. Luego, sí que es verdad que las danzas que ha hecho la Esteba, basadas, tenemos un despertório muy amplio de canciones de Agapito Marazuela, pues, son coreografiadas por Fernando, pero siempre en base a los puntos que se bailaba, como se bailaba aquí en Segovia, características de los puntos, si es una fila, o es un paso, o es más templado, o es menos templado, cara a un sitio, cara a otro, pues, eso está basado todo en lo que Fernando vio, le enseñaron y ha estado investigando también. Y mira, ayer fue una cosa muy curiosa, os tengo que decir, porque ayer actuaron en Fuertes Ogovia bajo tala mía, y actuó, bueno, pues bajo tala mía, está muy vinculada, muy vinculada a la Esteba, porque, bueno, salvo una persona, son todos de la Esteba y han pertenecido a la Esteba. Entonces, a la hora de, en el BIS, en el BIS, que interpretaron la entradilla, que la entradilla que hicieron, fueron con Púa también, que hicimos, para presentarlo al Premio Agapito Marazola de primera edición, ¿no?, en Valverde y tal. Bueno, pues entonces empezaron a tocar y un niño, Marcos, que tiene seis años, que es alumno de la Esteba, pues voluntariamente se puso a bailar en la entradilla. Él no sabía, él sabe de lo que, porque, claro, hay ciertas piezas que nos enseñan con esa edad, pero de verla tantas veces, bueno, es hijo de Miguel Luzainero, de verla tantas veces y de ver a los chicos que van a la entradilla en la Esteba, de verla, de oírla a su padre y de estar mucho tiempo con nosotros, pues él intentó hacer ciertos pasos y bueno, de maravilla. Y eso te muestra que dices, un niño que ya lleve esa enseñanza o que tenga esa afición, pues a ver si muchos niños, niñas tenemos muchas y que vengan más, pero niños que se sumen a la Esteba. ¿Seis años tenía él? ¿Desde qué años entran en la escuela? Desde los cuatro. ¿Desde los cuatro pueden entrar? Sí, cuatro, a partir de los cuatro, en que cumplan los cuatro. ¿Y en qué momento hay periodos de, ahora en qué periodo estamos como para poder acercarse a alguien que nos esté escuchando? Nada, nosotros lo que la escuela interrumpimos es al final de junio, que es el Festival Joven y el primer lunes, el primer lunes de octubre empezamos actividad. ¿El primer lunes de octubre? De octubre. ¿Se pueden poner en contacto? Sí, anda bueno, claro, por la página web, lo publicaremos y bueno, sí, estamos porque tenemos apoyo humano y porque tenemos mucho, lo tenemos en vena. Entonces, estamos siempre renegando. Es casi un vicio. Sí, esto es una palabra muy fiel a la droga, pero esto lo tenemos que tener en vena. Yo lo que te digo es que hemos estado hablando y discutiendo, discutiendo en el buen sentido de consenso, hacemos el festival, no lo hacemos, qué pros, qué contras, qué nos favorece, qué no nos favorece. y ahí estamos, hemos recogido muchas firmas, han llegado muchas firmas al registro del ayuntamiento de festivales internacionales del CIOF, que ahí están, no sé, estarán ahí, de grupos que han participado en Segovia. Mira, el grupo de Ronda de Málaga, Bulbeca, es de Facide, es de Siezan Femenina, antiguas, de la misma trayectoria que nosotros y viene, porque vino hace, yo creo que ya más de 20 años vino a Bulbeca y viene este año el de Ronda de Málaga. O sea, que viene también a daros un apoyo. Sí, 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 claro. Nosotros solemos traer siempre a grupos de Facide, porque pertenecemos a la Federación de Conos y Danzas que se creó a raíz de que desapareció la Asociación Femenina, nos quedamos en tierra de nadie, cada uno, en la medida que pudo, se fue haciendo asociación y luego nos unimos a la federación. Y bueno, pues es un bloque la primera federación que surgió, luego han surgido federaciones regionales como la Castilla-La Mancha, Extremadura, luego también la FEAC, pero bueno, somos una familia. Esta 36ª edición va a ser, yo creo, muy especial, siempre lo es, pero este año más para volver a poner en el escaparate todo el esfuerzo que hacéis. Muy sonada, a lo mejor, muy sonada. se puede decir que vais a dar el do de pecho ahí. Hombre, el do de pecho intentamos hacer todo lo, porque la ESTEVA pone apoyo humano y apoyo económico, porque el voluntariado está ahí, somos socios, somos partícipes de, organiza la ESTEVA, que es un colectivo, y ahí va, a lo bueno y a lo malo, va en perjuicio o beneficio de la ESTEVA, en el sentido de cansancio, de economía, de todo. Entonces ahí estamos. ¿Cuándo llegan los grupos? ¿El jueves? ¿El jueves? ¿El jueves? Sí. ¿Y con tiempo para un ensayo cada uno de ellos? Sí. Querríamos remontar, porque esto empezó por poquito. Sí. Luego fue surgiendo, se hizo bastante grandecito, y a medida que no había qué, pues ha ido mermando, 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 mermando. Entonces ahora hemos tenido que determinar de hace cuatro años o cinco, nada más tener tres días, viernes, sábado y domingo, porque luego van a Murcia, vienen de Cerdañola, van a Murcia, otro grupo viene de Jaén, porque estamos en los dos circuitos que estamos como conexión, somos Segovia, que estamos casi en el centro, vienen del norte y vienen del sur. Y estos grupos van todos a Murcia. Y de Murcia uno continúa para Portugal, porque tenemos conexión entre los festivales de Portugal también por sí, para hacer más barato el costo de los grupos. Aprovechar, digamos, los viajes de alguna manera. Vaya trabajo, ¿eh? Sí, bueno. De gestión y protocolos. Sí, para ver qué. Por eso es difícil. Nosotros tenemos que saber con tiempo, porque claro, salirnos del circuito, porque no pudíamos hacer el festival, hacíamos la catombe a muchos. ¿Qué conexión tiene Murcia? Quedan días muertos. Si queda una semana muerta, eso es a base de pagarlo entre festivales. Entonces, claro, muchos días de diario, como son lunes, martes y miércoles, un pueblo no puede acoger, el grupo, porque no puede acogerlo. Aquí, tanto tiempo montado en el escenario, en la ciudad de Ojo, tampoco puede. Para tener cinco días de festival en Segovia, hay que tener variedad de grupos. No solamente un grupo, aunque hacen repertorio diferente. Los dos grupos internacionales actúan los tres días, pero hacen repertorio diferente. Y actúan poquito, 20 minutos, 25, porque no es que cansen, pero gusta variedad. Y más cuando llevas una trayectoria de 36 años. Que el grupo ya, la gente, aunque parece que no se acuerda, pues ¿quién vino el año pasado? No, ¿se acuerda? Se acuerda. Claro. Tienen una cultura que vais dejando, un pozo cultural que lo vais dejando a todos. Mira, otro día también en Folsegovia actuó Germán Díaz con la zanfona e hizo sonidos culturales. Eso lo han hecho Cerdeña aquí. Cerdeña canta así, el grupo de Cerdeña para interpretar sus danzas. Entonces, bueno, pues mucha gente, cuando se dice, ¿esto no lo habíamos visto oído en la Esteba? Pues sí, cuando vino Cerdeña. Bueno, qué importante ese pozo cultural que se va dejando, esa huella que desde luego habéis dejado. Son 82 años, que se dice es una trayectoria muy buena que tenemos que mantener a base de tesón y dedicación. Próximo viernes, 12 a las 8 de la tarde, todos invitados a disfrutar un año más del Festival Folclórico Internacional de la Esteba, que este año hemos estado ahí todos preocupados. Y seguimos preocupados. Seguimos preocupados, pero finalmente con todo ese esfuerzo que habéis puesto, esa voluntad, nunca mejor dicho, porque sois voluntarios, así que esa voluntad hace que esté de nuevo en marcha. Dice que mérito, mérito ninguno, es decir que se quiere hacer e intentar hacerlo porque confiamos en tener una recompensa, una recompensa, un apoyo económico, confiamos, si no confiáramos no podríamos haberlo hecho, pero no tan largo porque es que se está haciendo muy largo la resolución. Venga, que quedan 10 días. Creemos, hasta los 90, sí. Hasta los 90, quedan 10 días, empieza la cuenta atrás. Ya nos contará Rosa, muchísimas gracias, mucha suerte, disfrutadlo, ya sé que es mucha tensión para quien dirige un festival, pero te dará tiempo también a disfrutar. La dirección del festival es por el apoyo de la gente del grupo, de la asociación de la Esteva. Alguien tiene que decir o no decir o llegar o no llegar. Entonces, bueno, pues me ha tocado a mí porque soy la presidenta de la asociación, cuando venga otro u otro pues será otro. Pero con la misma tesis y con el mismo empuje hay que estar. Seguro que sí. Disfrútalo Rosa, un placer haberte tenido aquí, gracias. Y a vosotros por invitar a la Esteva a dar sus noticias y sus parabienes. Siempre. Muchas gracias. 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 Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero.